Y durante su acostumbrada visita dominical, el presidente Danilo Medina se reunió este domingo con productores de las comunidades La Ceiba y Barranca, pertenecientes a la provincia de San Juan. Durante la visita, el primer mandatario se comprometió a brindar financiamiento a ganaderos y agricultores de la zona. Lo que se le va a financiar es que prácticamente la mitad del proyecto lo tienen que pagar. Eso no es regalado. Sepan que lo tienen que pagar porque si no, su crédito se daña. Y no van a conseguir nuevos financiamientos a futuro. Y el derecho a un financiamiento es un derecho humano. Hoy está reconocido como la Naciones Unidas, el derecho al financiamiento como un derecho humano. Por eso es bueno que se titulen las tierras, que tengan la propiedad de las tierras para que con su título de propiedad ustedes puedan tener libremente la posibilidad de con su título conseguir financiamiento. Medina se hizo acompañar de varios funcionarios de su gabinete, entre ellos el de Obras Públicas, el administrativo de la Presidencia, el de Agricultura, así como el director del Instituto Dominicano Agrario. También estuvo presente la diputada Lucía Medina. ¡Gracias!